Nueva Delhi y Pune, India, fueron sede de las reuniones del G20. El Grupo de los 20 es un foro de cooperación económica internacional formada por 19 países y la Unión Europea. En Nueva Delhi, el evento se centró en asuntos políticos. En Pune, los líderes religiosos de diversos orígenes se reunieron para diálogos interreligiosos. El Dr. Edison Samraj, director de educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el sur de Asia, en el discurso y naran de la cumbre interreligiosa, destacó el poder de la gracia y su papel fundamental en nuestras vidas. En una entrevista, el Dr. Samraj dio detalles sobre por qué la denominación participó en este tipo de evento. El mundo está atravesando muchos problemas relacionados con el impacto del hombre. Y la única forma en que el planeta Tierra puede sobrevivir es tener un concepto de una Tierra, una familia y un futuro, un futuro unificado. Y fue mi oportunidad dorada de presentar la imagen de la Biblia como lo que realmente puede consolidar a la familia humana en una sola familia. Y allí presenté solo un punto en la agenda, que solo la gracia puede unir al mundo. Y me refería a que la gracia de Jesucristo, el Alfa y la Omega, las poderosas características del Evangelio y los elementos de la gracia, solamente pueden mejorar la unidad en la familia humana. Y el dictum civilizatorio de India es Vasudhaiva Kutumbakam. Significa que toda la familia humana es una sola familia. Pero ¿cómo se convierte esa unidad en una realidad? No hay otra forma excepto a través de la gracia de Dios. Si la gracia de Dios ha alcanzado a todos, habrá unidad y gracia. Este fue el enfoque de mi mensaje, y lo presenté, por supuesto, en un lenguaje que ellos pudieran entender. Les expliqué el núcleo del Evangelio con una parábola muy sencilla. Y dije, el conocimiento, la fuerza económica e incluso el poder político no pueden lograr esto. Solo la gracia que puede ser otorgada por un Dios que está por encima de nosotros. Así que con esa única agenda, concluí mi presentación dando una amplia visión general de lo que presentaré mañana, en forma de un tema que he titulado La historia del cero y el viaje hacia el uno.